... Tengo el honor de presentarles un anteproyecto de ley que traslada a la capital de la República a las márgenes del curso inferior del Río Negro. Y hasta ahora eso lo está esperando Patagones. No era algo oportuno para ese momento del país. Teníamos muchos problemas con la economía nacional y no se podía. Era una idea buena, pero no para ese tiempo. Usted preguntó por qué Viedma. Mire, en ese momento no nos preguntamos nada. Simplemente nos llamó la atención, nos pareció que era un proyecto realmente revolucionario. Todos creo que nos contagiamos de la euforia, de la posibilidad de algo distinto. Que no lográbamos en principio saber qué era, pero era algo distinto. Se nos decía que íbamos a ser la capital del país. Aquí enfrente, en los jardines del Ministerio de Economía, fue la gran fiesta. Mientras el país se sumergió en el debate, el presidente fue rápidamente a Viedma y pronunció allí las palabras que harán historia. Es indispensable crecer hacia el sur, hacia el mar y hacia el frío. Realmente fue una desilusión para la gente que vivimos acá en Viedma, porque casi lo daban por concretado el tema. Si hubiera sido la capital que se esperaba, por lo menos la gente tendría trabajo, andaría mejor. Hay mucha pobreza acá. El Congreso avaló la decisión de Alfonsín de mudar la capital al sur del país. Afirmativa de 24 a 17 votos. Sí, nos engañaron, sí. Nos engañaron bastante, así que... No, podía ser que la traigan a la capital. Y se llegaron a hacer estudios de suelos, estudios de posibilidades, estudios de posible ubicación de los distintos organismos estatales. Es decir, que arquitectónicamente, con el proyecto arquitectónico, se avanzó mucho. El avance hacia el sur, hacia el mar y hacia el frío, implicará también para el país nuevas e importantes perspectivas para la explotación turística. Después del anuncio presidencial, algo había que hacer en la futura capital. Así, se construyó una planta potabilizadora de agua y varios barrios en la periferia de Viedma. Más de mil viviendas esperan ser habitadas algún día porque aún no están terminadas. La gente creía que esto era la salvación. Y, bueno, empezó a venir un montón de gente de afuera y, bueno, hizo un pequeño estallido y después quedaron los escombros. El costo de la construcción total de la ciudad es 4.600 millones de dólares, lo que está calculado. Hay algunas cosas que no están calculadas. Por ejemplo, el nuevo aeropuerto, eso no está calculado. Después es un sueño parabónico. Que piense lo costoso que había sido en ese momento y lo que es ahora, costoso. Pero la Argentina también anuncia que conquistará su propio territorio y que no abandonará más tierras por no saber qué hacer con ellas. En el año de la hiperinflación ya sabíamos que no iba a pasar nada. La frustración del traslado tuvo un efecto dominó. El parque industrial, creado hace más de 20 años, terminó por agonizar al volverse incierto el futuro. La mayoría de las fábricas cerraron. Seis años después, Viedma bien podría ser llamada la ciudad de los sueños perdidos. La ciudad de los sueños perdidos El gobierno radical y quedó más nada. Me considero en definitiva un presidente con suerte que tendrá la suerte extraordinaria de entregar el poder en Viedma al futuro sucesor. El ente CAP, el ente para el traslado de la capital federal fue disuelto cuando asumió el gobierno Carlos Menem. En este momento, quedan recuerdos nada más. El trono de la capital federal No quedan muchos rastros en Viedma de los días en que los vecinos se sintieron importantes. En ese momento hubo mucho alboroto, mucha alegría para algunos, desconcierto para otros, bronca, hubo un poco repartido, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, realmente pienso que quedó en la burocracia del gobierno como tantos proyectos que vienen y van. Pregúntele al gobierno qué pasó. Los procesos de cambio... Mire, me viene bien la pregunta porque recién me dijeron algo insólito. Como si yo tuviera la culpa de que no se hubiera seguido este proceso. Yo creo que hay una clara responsabilidad que no es la mía, ¿verdad? ¿Y cómo íbamos a suponer que se iba a trancar esto? De todos modos, yo frente a esto que pasó, sí me arrepiento de una cosa. De no haber venido con los edificios no más públicos, en vez de planificar la ciudad como queríamos planificar. ¿Es posible entonces usted cree que Viedma puede seguir siendo el sueño que usted tuvo, la capital? Yo por lo menos pienso que tenemos que luchar por eso. Mi idea es seguir adelante con la idea. Créase o no, estoy pisando el terreno de lo que iba a ser la nueva capital. Imagínense, allí la Casa Rosada, Ministerio de Obras Públicas, aquí el Parlamento. Pero todo quedó en la nada. Una vastedad total y absoluta. En definitiva, el traslado de la capital al sur pasó a ser otro gran delirio argentino. Gracias.